Este temita te lo dedicamos a usted señora Liberata Gómez Quispe Con mucho cariño, Puente Gualamayo Con mucho cariño, Goza Goza, Elmer Palomino Gómez Mi esposa Merli Orulo Ailas En San Juan, Hondores Puente Gualamayo, quédame pasar Voy a visitar a mi hondorina Ella se ha marchado sin decirme adiós Venga hondorina, llorarás por mí Puente Gualamayo, déjame pasar Voy a visitar a mi hondorina Ella se ha marchado sin decirme adiós Venga hondorina, llorarás por mí Como brinda, como brinda Lo mayordomo de San Juan de Honduras Saluda a Macia Chávez Quijada A sus queridos hijos Oye Julián Gómez Ricapa Pásale a la señora Natalia Domínguez E hijos Por cajitas Subo al Calvario, mira chucha y mocha Poquito a poco se va secando Solo te pido a ti San Juanito Cuida a mis padres cuando me vayan Subo al Calvario, mira chucha y mocha Poquito a poco se va secando Solo te pido a ti San Juanito Cuida a mis padres cuando me vayan Solo te pido San Juanito Cuida a mis padres cuando me vayan Con las primeras en los ojos Va suplicando a San Juanito Que vuelva pronto a tu lado Mi orgullosa bondorina Con las primeras en los ojos Va suplicando a San Juanito Que vuelva pronto a tu lado, y no orgulloso no ni nada ¡Eso! ¡Rrrrito! Gracias por ver el video